Salomón Que llevaba una tristeza más profunda que el mar Que ni siquiera su madre pudo evitar que se fuera Que ni siquiera su madre pudo evitar que se fuera Que al montarse al avión iba llorando Y con su adiós lloraban sus amigos Se fue pensando que lo he lastimado Creyendo que yo tenía otro cariño Díganle que me hace falta Como el aire que respiro No contesta mis llamadas Ni las cartas que le escribo Nostalgia si yo lo amo Nostalgia entrelo conmigo Nostalgia si yo lo amo Nostalgia entrelo conmigo Dime si es que otros labios ha besado Intentando olvidarme y no ha podido Nostalgia si yo lo amo Nostalgia entrelo conmigo Nostalgia si yo lo amo Nostalgia entrelo conmigo Este es mi paura verde Mi aijada Nostalgia si yo lo amo 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 Nostalgia entrelo conmigo Nostalgia si yo lo amo 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 Nostalgia si yo lo amo